Pues surges de la necesidad de visibilizar un aspecto de la realidad, de la realidad humana, de la realidad de nuestro país y pues bueno, de la falta de cine LGBT en las carteleras. O sea, uno que es cinéfilo, de repente uno se veía como a la necesidad de contarse las películas de otro modo para que entonces tuviera que ver con nuestra realidad y pues bueno, el festival, eso es lo que te permite, ¿no? Un cine en primera persona y un cine, como le digo yo, auténtico y sincero. El Festival Mix de Nueva York es un festival experimental totalmente, es el festival más viejo, es un experimental gay y lésbico en el mundo, fue homenajeado en la Berlinale, ahí fue donde los conocimos, nos acercamos un poquito a ellos con la intención de replicar la idea de Mix Brasil, sí, justamente que es un festival que tiene cinco años más que nosotros, ¿no? Yo trabajaba en un periódico gay, en un jornal gay de aquí mexicano que se llamaba Del Otro Lado, hubo un encuentro de la IGA, de la Asociación Gay Lesbica Internacional en el Río de Janeiro y ahí ya tenía un festival, este festival que llevaba cinco años ahí llevando imágenes de la diversidad sexual a las personas y ahí me encontré un video de Jimena Cuevas, Corazón Sagrante, entonces eso hizo como clic, dije bueno, porque si hay producciones mexicanas en otras partes mostrándose con esta temática, ¿por qué no en nuestro país? les inscribí a la gente de Mix Nueva York, a la directora de ese momento que era Shari Freelot, que ahorita dirigió una sección del Festival de Sondas, y le dije que vamos a hacer algo aquí en el mes. Al mes ya estaba en Nueva York programando y lo levantamos así como de la nave y del interés ineficio. Tenemos muchas más sedes este año, este año estamos manejando, bueno siempre tenemos títulos distintos, pero ahorita tenemos como retrospectivas, tenemos una retrospectiva alemana, Alemania Diversaria, es una retrospectiva que llevamos durante ya tres años, eso es como muy interesante, el cine alemán tiene muchas formas sobre la diversidad sexual que nos sabe, se conoce poco, tenemos una retrospectiva, una visión sobre el cineasta español Eloy de la Iglesia, una película que tiene que ver con nuestros momentos de elecciones, que es El Diputado justamente, y otra más que hizo un acto antiguo, hizo en España con actores mexicanos que se llama Dulces Navajos, la que se le hizo sobre Olga Castro y se la ve en papeles a cerares, entonces es digamos un rescate. Y pues películas que nos está apoyando la embajada de Finlandia para traer, una de ellas es Tomo Finland, que es sobre uno de sus héroes, digamos uno de sus héroes desconocidos, un pilar del arte homoerótico en el mundo, y bueno es la primera, fue la película que metieron ellos para ver si se conviene a nominar. Los largometrajes son aproximadamente unos 60, y cortometrajes deben ser unos 80 más o menos, son de todo el mundo, tenemos un montón mexicanos este año gracias a una convocatoria que a la convocatoria no hay que realizamos, y tenemos material de todos lados, no es un material nada más de Estados Unidos, de Inglaterra, Francia, que hablábamos que son los países que más producción pueden tener con esta temática, sino son materiales de todos lados, de la India, de Portugal, de Brasil, digo, podrán ver lo que es la expresión de la identidad gay lesbica en el mundo. La mayoría de ellos vienen de festivales, ya vienen como recomendados de festivales y demás, entonces hacemos una selección de alrededor de, entregar 400 películas más o menos, que llegamos a este número y demás, nuestro interés es que sea como inclusivo, digo, sí, bueno, que sea como muy, perdón, incluyente, que sea incluyente, que cada vez abramos más espacio y demás, por eso no es un festival que ocurre en una semana, porque creímos un poco en lo que comentaba esta actriz, Sofía Alexander Hacks, en que las cosas ya se consumen con inmediatez y así desaparecen, creo que un festival inmediato ahorita no es lo necesario para hablar sobre este tema, un festival reláctago sobre gay lesbico no funciona, y menos en la ciudad más grande del mundo que en la Ciudad de México, entonces por eso tenemos alrededor de un mes y medio de existencia. Incluso aquí, la homofobia institucional es algo que no se dan cuenta que existe, o sea, es algo muy difícil, muy soterrado, es creer que la gente gay somos ciudadanos de segunda clase, que no tenemos los mismos derechos culturales, y es algo que tenemos que enfatizar, aquí en el DF ya se puede hablar, no hay muchas cosas, hay muestras, hay exposiciones y demás y todo, y sin embargo existe el prejuicio. Ahora en provincia, bueno, de repente tenemos como sorpresas, sorpresas en Zacatecas, sorpresas en Monterrey, en lugares que uno dice, bueno, ya son de avanzada porque tienen esto, lo otro y lo demás y todo, bueno, sus autoridades culturales quizá necesitan repensar, replantearse esas cosas. Sin esta CMX los esperamos en www.elmixmexico.com y en www.festivalmixmexico.blogspot, ahí tenemos la información de todos, síganos en redes, estamos en Facebook, en Twitter, en todas las cosas que existen. Gracias. Gracias.